Aparentemente, el camión iba subiendo el cerro de Mapasingue. Eran las 10 horas con 46 minutos cuando, por alguna razón, la maniobra resultó insuficiente y el camión empezó a descender por la inclinada calle. Lo que pasa es que el señor venía bajando y se le fueron los frenes y tuvo que irse con ese muro. Maniobró, se subió en ese muro para poderse voltar nomás, para no accidentar a nadie. Solo el conductor resultó con golpes en su cuerpo, mientras que en el barrio no se reportó la existencia de víctimas. Los moradores aseguran que no sería la primera ocasión que se genera un accidente de similares características. A veces pasó cuando era todavía calle de tierra, ahí se vio un tanquero allá, aquí en la escuelita también. Además, les preocupa porque en el sector se encuentra una unidad educativa y creen que los estudiantes podrían ser los principales afectados. En otro evento parecido. Y mi preocupación, no solo por mi nieto que estudié, sino por tantos alumnos que corren peligro. A la salida, a la entrada en la mañana, a la salida al mediodía y como es colegio, también en la tarde. El consorcio Puerto Limpio, mediante boletín de prensa, dio a conocer que el accidente se habría generado. Porque el camión se encontró con un camino cerrado y al buscar otra vía de acceso para continuar con el recorrido, ocasionó que la unidad se volcara y que uno de nuestros colaboradores sufra heridas leves, quien fue trasladado inmediatamente a una casa de salud. Se activó un plan remedial para que no se vea afectado el servicio de recolección en dicho sector. Informó José Morales.